Todas nuestras acciones diarias impactan el medio ambiente, al prender la luz, cocinar o al trasladarnos en auto. Estas actividades emiten a la atmósfera dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero, uno de los responsables del calentamiento global de la Tierra. Así vamos dejando una marca en el planeta, llamada huella de carbono. ¿Cómo puedes conocer tu huella y disminuirla? En Internet hay herramientas para calcularla. Usa ampolletas de bajo consumo, contaminarás menos y tu cuenta de luz disminuirá. Al dejar de usar el auto un día a la semana, reducirás en 3 kilos tus emisiones al mes y ahorrarás en benzina. Toma duchas cortas, contaminarás 40% menos, el agua se calienta con energía. Todos podemos reducir nuestra huella de carbono. Salva la Tierra. La solución está en ti.